¿Qué son las noticias que hemos traído el día de hoy? Y aparte de la cultura, como lo mencioné, cuestiones de cultura, educación y deporte no deben de existir colores. Hemos gestionado también 35 millones de pesos para deporte, para el municipio de Juana. El año pasado gestionamos 100 millones de pesos para educación, para el sistema educativo municipal. Y ahorita ya se platicaron otro apoyo de 100 millones para este año. Estamos esperando que dé respuesta ya la Secretaría de Educación enviando la primera remesa de recursos para educación, que serían 50 millones ahora en estos días y los otros 50 millones aproximadamente. Es algo de los recursos que hemos logrado conseguir en la Ciudad de México. Y pues es para beneficio aquí de esta gente, ¿no? Como este tipo de instalaciones que todavía en muchas colonias alrededor no saben que existe esta Casa de la Cultura aquí en este sector. Es muy importante porque viene de alguna forma a contrarrestar la vagancia de los jóvenes, ¿no? ¿Por qué? Porque les ofrece un sinnúmero aquí de actividades, como podemos escuchar a la Orquesta Sinfónica Juvenil, integrada por 50 niños, jóvenes. Y pues es algo que por allá en el centro dirán, ¿no? Pues allá, allá qué cultura hay, ¿no? Hay cultura, hay talento, lo acabamos de escuchar. Jóvenes que viven en Mariano Matamoros, aquí en El Pípila, en Villa Fontana, Villa del Real, y que ya se acercaron aquí a estas instalaciones y ya forman parte de esta orquesta, ¿no? Eso es lo que queremos, que se difunda la cultura en todo este sector. Por eso nuestra preocupación de traer cultura aquí a este espacio, ¿no? Y no tener que trasladarse hasta allá, hasta la colonia Altamira, donde está la Casa de la Cultura, sino que la gente ya cuente aquí con un espacio también cultural, ¿no? Muchas gracias.